Y vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a lo que más nos gusta a todos, al deporte del fútbol, a darle a la pelotita, y tenemos un invitado muy especial, además, hijo de un grande de nuestro fútbol, como fue don Rogelio Domínguez, gran arquero, gran director técnico, y está con nosotros Antonio, Rogelio Domínguez, hijo de tigre, que además es periodista deportivo, profesor de periodismo, analista e historiador de fútbol, y si él no nos puede explicar este Mundial, no sé quién lo puede hacer. Antonio, bienvenido con nosotros. Muchas gracias, gracias, muy contento de estar con ustedes. Bueno, ya se inició el Mundial, con una fiestita nomás de media hora, cortita, donde fue este chico, Roby Williams, que abrió con un saco rojo, como para evitar, como para buscar a los toros, Pasó desapercibido. Pasó desapercibido, y el partido inaugural con la selección local, que goleó a un tibio Arabia Saudita. Un trámite para el equipo rural. De técnico, con técnico argentino. Sí, que poco pudo hacer, ¿no? Sí. Sí, yo lo que me pareció fue una genuina expresión cultural rusa, ¿no? Tanto la sobriedad de la ceremonia inaugural y el juego, el estilo de juego ruso, ¿no? Y mucho más cuando entró el gigante ese que terminó de aplastar a la pobre defensa de Arabia Saudita, ¿no? Un gigante con una potencia física considerable, pero inteligente para jugar, ¿eh? O sea que no digo que podemos estar de nuevo en presencia de la selección soviética, campeona olímpica en Melbourne en 1956, después campeona de la primera Eurocopa en 1960, y que incluso hizo un partido acá en Argentina, en la cancha de River en 1961, y ganó dos a cero, con dos wines que eran dos flechas que eran Metrebeli y Meski, y ya sí en el arco. Esa fue la época de oro, tal vez. Con la araña negra en el arco, mamá. Y cuando funcionaba todo, o sea, todos los jugadores de la Unión Soviética en su totalidad jugaban para un solo equipo, y no como ocurre ahora, ¿no? Sí, claro, exactamente. Ese equipo era tan, tan cuco, tan cuco, que fue el que obliga a Vicente Feola, a la conducción de Brasil, a tomar la drástica decisión de hacerlos debutar a Pelé y a Garrincha en el Mundial 58. Porque venían de empatar cero a cero con Inglaterra, y era decisivo el tercer partido para clasificar o no. Porque era ni más ni menos que la Unión Soviética, era campeón olímpica. Y había un armitismo, obviamente, en plena Guerra Frío, un armitismo absoluto de con lo que se podía encontrar. Bueno, pero claro, cuando se encontraron con Garrincha y Pelé se terminó todo. Sí, no, eran maravillosos. No hubo... Esas anécdotas de ese Mundial son extraordinarias porque, una sola, ¿no? Para... A la madrugada de ese juego, del día anterior, sabiendo que tenían que jugar y que Garrincha no estaba en el equipo porque el psicólogo había dicho que no tenía las condiciones psicológicas como para representar a la selección brasileña. A la madrugada Didi y Nilton Santos, que eran compañeros de Mané Garrincha en el Botafogo, se levantan de madrugada y lo van a encarar al cuarto del capitán del equipo, que era Bellini, que era el zaguero central del Vasco de acá. Bellini, cuando los ve a los dos, dice, sí, ya sé lo que me vienen a hablar. Tiene que jugar a Mané. Sí, bueno, pero vamos a hablarlo con el técnico, porque yo soy el capitán, estoy de acuerdo, pero esto tiene que decir el técnico. Lo van a hablar a Feola y ya eran como las dos y pico de la madrugada. Cuando abre la puerta a Feola, dice, ya sé, no me digan nada. No me digan nada. Bueno, mañana Joel... Con Caipirinha, sí, Caipirinha juega él. Mañana Joel, el puntero hecho titular, va a tener un accidente en el entrenamiento. Bueno, a los cinco minutos a Joel lo barren, lo tiran tres metros para atrás. No lo mataron, pero quedó dolorido. No, no, no podemos arriesgarnos, esto es un mundial. Por favor, Joel, quedate. Entró Garrincha y Garrincha no salió nunca más. Entonces, fue tal baile que le pegó a Kuznetsov en ese partido, que cuando los periodistas de todo el mundo y los soviéticos van al vestuario después del partido a tratar de entrevistarlo para ver si se sentía bien o le había pasado algo, fue una cosa humillante lo que pasó. Blanco estaba Kuznetsov en el vestuario. Y lo único que continuó a decirle es preguntarle si alguien tenía contacto con alguna representación diplomática en Suecia porque él no quería volver a Mujud, quería pedir asilo político. Esa fue la declaración porque pensaba que nadie le iba a creer que lo que había hecho Garrincha con él, él no había sido cómplice, que no había sido a propósito. Hasta que no lograron tranquilizarlo y evitar, él lo único que quería es que alguien le diera asilo político porque él no quería volver a Moscú. Así que bueno, veremos qué pasa en este mundial. Veremos qué le pasa con Uruguay si llegan a enfrentarse en esta rueda. Se presume que Uruguay... Puede ser que le haga un poco de fuerza en esta rueda. Claro, ahí está creo que los dos equipos que van a terciar en quién se queda con el grupo, ¿no? Uruguay tiene dos delanteros que evidentemente no tenía Arabia Saudita. Cuando uno tiene delanteros de ese calibre en el fútbol de hoy, como mínimo merece respeto, ¿no? Y Egipto... Además tiene la estructura armada del equipo uruguayo hace mucho tiempo con el mismo entrenador. Casi lo que pasaba con Argentina durante mucho tiempo y que después por distintas circunstancias se abandonó ese camino de mantener un entrenador y una base de jugadores que pudieran armar posteriormente el equipo, cosa que ahora no ocurre con Jorge Sampaoli. Por distintas circunstancias que uno se puede remitir a la época de Guillermo Stabile, ¿no? Claro, exacto. Y que convendría analizar porque fue un ataque cultural y filosófico a la sociedad argentina, lo que fue la manipulación mediática del desastre de Suecia. Eso es muy interesante porque obviamente así como una historia oficial en el país, hay una historia oficial para manipular el deporte argentino desde ya. que la llevó a cabo en una primera etapa el diario La Nación, en las primeras décadas del siglo XX, y después ya pasó a tomar el control directamente la sucesión de la revista El Gráfico cuando muere Constancio Vigil en 1954. La dictadura de Atlántica claramente se identifica con los postulados de la Revolución Libertadora. Y entonces inventaron que lo que había pasado en Suecia había sido culpa de Perón, porque nos había aislado, no conocíamos el fútbol europeo, nos habían pasado por arriba, lo cual es una mentira, una payasada total porque justamente el último rival en competencia internacional con europeos, que la selección había enfrentado antes de 1958, había sido con la misma Checoslovaquia un año y pocos meses atrás en la cancha de San Lorenzo, donde se le gana 1 a 0 con gol de Arquellillo. Y la defensa, la defensa de ese partido, en la cancha de San Lorenzo, fue exactamente la misma defensa que jugó contra Checoslovaquia, Lombardo, De Lacha, Baraka, Ibairo y adelante Pipo Rossi. Entonces, no quiero entrar en nombres puntuales de jugadores responsables, pero si uno ve los goles que hace la Argentina en ese mundial, se encuentra fácilmente la explicación. Ahora, hubo otra explicación, además de rendimientos individuales, que fue quiénes controlaban la AFA. La AFA, la Revolución Libertadora, ni bien asume, se suspende 15 días de campeonato, interviene Huracán, exonera del Servicio Exterior de la Nación al presidente legendario de Riva de Espuccio Liberti, porque había sido cónsul de Perón en Génova, detiene durante medio día a Alberto J. Armando, porque le había dedicado Boca y Armando el campeonato del año anterior, el 54 a Perón, y los había recibido en la Casa de Gobierno. Y interviene Huracán, porque estaba Tomás Educo, e interviene la AFA. Interviene la AFA, trata de llevar adelante la intervención de la AFA, hasta que fracasa en el Panamericano de México, sale segundo de Brasil, aunque invicto, y fracasa en el Sudamericano Extra de Montevideo, en Uruguay, en enero del 56. Entonces se sacan el hierro caliente de encima, y como Colombo era genuinamente antiperonista, radical, lo ponen a Colombo. Estabile les gana de mano, y no deja que le nombren los jugadores, que se designan una comisión para nombrar a los jugadores, una comisión técnica. Estabile les gana mano, y nombra su plantel. Y como ese 56, se le gana a Italia, que viene acá 1 a 0, con Pedro Eugenio Aramburu dando el puntapié inicial en la cancha de River. Roberto Conde el gol, ¿no? Exactamente, Roberto Conde a pase de Angelillo. Se le gana a Uruguay después de 14 años en el centenario, con dos goles de Grillo. Se le gana a Checoslovaquia, como dijimos, 1 a 0, con gol de Angelillo acá en San Lorenzo. Se empata 0 a 0 con Brasil, después de estar 10 años suspendidos los juegos, una década entera, por el escándalo a final del 46 en cancha de River. Entonces se suspenden las relaciones, por lo cual la Argentina es uno de los motivos por los cuales nos va al Sudamericano del 49 y al Mundial del 50. No lo pueden tocar a Estabile. Y en el contrato de Estabile hay una cláusula que decía que quien lo rescindía tenía que indemnizar a otra parte. O sea que si la AFA lo echaba, se la tenía que poner. Pero si Estabile renunciaba por las presiones que tenía, también la tenía que poner. Entonces Estabile trata de ver cómo la lleva y logra tener predicamento y autoridad, porque era Estabile, había ganado ya 6 títulos sudamericanos. Hasta el sudamericano del 57. En el sudamericano del 57 ven el negocio. Ven el negocio porque los habían vendido. A mi viejo Real de Madrid, a Angelillo, a Maschio, a Sibori, a Schalde y a México. Entonces, del equipo titular, que tal vez según los historiadores como Bessio fue lo mejor de todos los tiempos, como representación del fútbol argentino. De Lima, campeón por afán y por goleada, que gastó los partidos. Solo fueron 4 titulares a Suecia. De los 11, 4. De Lacha, Bayro, Rossi y Corbata. Y es mentira que no se los podía convocar. Porque ese año, a pedido de Gales y de Francia, John Charles, que era compañero de ataque de Sibori en la Juventus, el gigante bueno, John Charles, y Raimond Coppá, que era compañero de mi viejo en el Real Madrid, y de Estefano y de Gento, y todavía Puskas no, pero en ese año iba a llegar Puskas. Permitió a la FIFA convocar a jugadores que estaban jugando en otros clubes. Pero, ¿qué pasa? Ya estaba la mentalidad marquetinera de la libertadora. Ya el fútbol era para hacer plata. River nada más y con la venta de Sibori se hizo la... Cerró la madura, la madura baja, llegaba al río. Y entonces vieron la vidriera. La vidriera ahora ya no era en Lima, era allá. Era allá. Y tal es así que hay un testigo presencial que lo publica en la revista Goles. La historia oficial dice que recién nos llevan a Madreo a la Bruna porque se les manca Zárate en Italia. Mentira. Está documentado en la revista Goles que cuando estaban despidiendo al plantel, Colombo y Enrique Pardo, que era el presidente de River que había traicionado a Liberti y había pactado con la libertadora. Y que había falsificado en una escribanía de la provincia de Buenos Aires el documento de Walter Gómez haciéndolo figurado como italiano para poder vendérselo al Milan. En 1955. Más uruguayo que las piedras. Y Gómez, ¿cómo vas a hacer pasar por el pasaporte? Estarían el apellido Gómez. Lo hicieron, falsificaron el pasaporte. Para darles una idea de lo que era la mentalidad de esta gente. Y ya estaban hablando y lo escuchó el cronista de Gómez, lo apalabraban a la Bruna con 39 años, CN Seiza, para que estuviera pronto porque lo querían llevar para allá. En cuanto pudieron lo iban a llevar para allá. Y en Suecia estaba el tanque roja, 39 años tenía y sin entrenar porque se había sorprendido el campeonato. Y en Suecia lo tenía al tanque roja jovencito, jovencito que tenía cuando en Ignacia, y San Filipo, que iba a ser el máximo goleador de fútbol argentino en las próximas cuatro temporadas. Bueno, los mandaron al banco a los dos, a los dos, y lo pusieron recién bajado del avión a la Bruna con el tirón. O sea, como mandarlo a Maradona, a San Filipo en el banco, como mandar a Maradona al banco. Lo que no hay son filmaciones de San Filipo, pero era un modo extraordinario. Hay pocas, pero son de los noticieros, de sucesos argentinos. San Filipo, como siempre lo dice José, no pateaba el arco, pateaba los rincones. Él no pateaba el arco. Él tenía un sistema en su casa en Tigre, en San Figol, donde tenía un paredón con los ángulos marcados. Y cuando lo hizo primero, a cierta altura. Si él no le pegaba a esos angulitos, y la pelota rebotaba y le volvía, tenía que hacerse 300 metros a buscar la pelota, porque era un descampado. O sea, que el pie de San Filipo se volvió un bisturí. Sí. Un bisturí. Pero bueno, ponele que no le gustara a esta vile de San Filipo, que es mentira, porque ya la había llevado suplente a Sibori, en el sudamericano de Lima, en el 57, tenía el tanque roja. Ya manejaban la cosa, lo que querían hacer guita, lo que querían hacer plata. Lo que querían hacer plata. Entonces, una manipulación atroz de lo que pasó, intentando echar la culpa de Perón, cuando Perón, ya dije recién, porque no se había jugado en el 49 y el 50, que además de eso fue el éxodo. O sea, se nos fueron tres elecciones enteras, a Colombia y a Europa, porque hablan de Colombia, que se fue Pontoni, Pedernera, Di Stefano, sí, pero a Europa se fue Bollet, se fue Cristiano Aguantino. La abuela del 48. Año 48, claro. Porque cuál era la vergüenza, cuál era. Claro, antes de que llegara el peronismo, hacían con los jugadores lo que querían, como hicieron en el 31, que los jugadores hicieron huelga para pedir la libertad de pase, y la convirtieron para hacer el profesionalismo y quedarse con los pases ellos. Porque se había abierto el mercado español, que se había llevado ya el Mago Escarone de Uruguay, y después el mercado italiano, que se llevó a Raimundo Orsi, se llevó a Guaita, se llevó a De María, se llevó a Luisito Monti, se llevó a Estabile, el goleador del 30. Entonces, no, pará, nos estamos perdiendo esta. Tenemos que hacer algo acá. Entonces, cuando hicieron la huelga, para que ya que eran mamá Tess, ellos pudieran negociar su propia, y dijeron, no, no, perdemos el negocio. Acá está el profesionalismo, los pases son nuestros. Y más que estaba la liga pirata, porque hasta el 34, que no se unifica, como no estaba reconocida por la FIFA, la liga en la que estaban los grandes, que después fueron los grandes futuros argentinos, no pagaban los pases los jugadores. Hasta el día de hoy, no solamente el caso de Bernabé Ferreira, de Peuchele, que sí lo pagaron. El progresista Antonio Sastre nunca cobró pase. De Antonio Sastre. Entonces, ¿qué pasaba en el 48? Y que los jugadores no eran tarados. Los jugadores decían, pero cómo, todos los clubes tienen un estadio de cemento propio. Acá los estadios no eran municipales, ni siquiera nacionales. No, River, me voy a hacer un estadio de cemento. Boca, me voy a hacer un estadio de cemento. Racing, Huracán, Vélez, y resulta que los clubes se hacían estadio de cemento para algo que decían que no era rentable, entonces Antonio Sastre se tuvo que ir a jugar al San Pablo, que era el gran insider de la selección argentina, y el Charro Moreno, dos años después, en el 44, se tiene que ir al incipiente fútbol mexicano, y el San Pablo no era lo que fue después, era una cuestrópoli de un millón de habitantes, San Pablo nada más. Entonces, ¿cómo? Había plata para autoconstruirse, estadios gigantescos de cemento, que más bien que si no había recaudación no los iban a hacer. ¿Para qué los hacían? Fue todos los que se fueron a Colombia a jugar. Entonces, claro, los líderes de esa huelga que fueron Pedernera y Petizo Gutiérrez, Rey Petizo, y dijeron, bueno, se terminó, vamos a la huelga. No voy a decir quién fue el jugador que la rompió, la huelga, porque sus propios compañeros los llamaban carneros, no voy a decir quién fue, pero fue el arquero, una institución muy grande de Argentina que se presentó en marzo del 49 a romper la huelga y decir, yo firmo por lo que los dirigentes me den. Por lo cual, por lo cual, el titular de esa institución se tuvo que ir a jugar a otra institución y el Charro Moreno decidió, se terminó, yo me voy a Chile, y se fue a la Universidad Católica. Y poco después, Pedernera lo vino a buscar a Báez, a Julio Cossi, a Pedernera, a Pippo Rossi, a Alfredo Di Stefano, y bueno, perdimos tres elecciones. Entonces, estaban rotas las relaciones con Brasil. Perdimos por lo menos tres elecciones enteras, tres jugadores de nivel internacional por puesto. Pero además, estaba la cuestión política con la FIFA. O sea, Julio Rimet nos había choreado el Mundial del 38, en el que tocaba a nosotros. Pero, ¿qué pasó? Ya vio el negocio él también. Ya vieron lo que... Ya los muchachos vieron el negocio. Pero vieron, claro, los dos vieron el negocio. Vieron Julio Rimet el negocio, y además acá, había que suspender el campeonato por lo menos tres meses. Claro. Porque entre que iban allá, jugaban, y volvían, tras Atlántico, estaban haciendo estadios de cemento. No había fútbol. De tres bandejas. ¿Para qué? ¿Para que se fueran en el medio del campeonato? No, no cerraba la cosa, no cerraba. Ahora, de ninguna manera fue por una decisión automática, al punto que al año siguiente deciden ir a jugar contra Inglaterra y contra Irlanda Europa, el recordado partido de Miguel Ruggi, el gol de la Bruna. 2 a 1, pierde Argentina, gol de la Bruna. Exactamente. Gol de la Bruna, o gol de Bollé, no, gol de Bollé. gol de Bollé, sí. Desbord de Lustó y gol de Bollé de cabeza. Y al otro año, el 52, se va a jugar contra España y Portugal. Al otro año vienen acá a devolver los partidos Inglaterra y España. Al otro año se va a jugar contra Italia, el bicampeón mundial y Portugal. Al 56 vino Italia y Checolovacia a jugar acá. Pero además, en el año 53, Valentín Suárez, que era el interventor, el presidente de la AFA, en mayo del 53, cuando estaban jugando acá los ingleses, que es el famoso gol de Grillo, con lo cual se declara el Día del Futbolista. Exacto. Informa públicamente, en la revista Goles, que la AFA le había cursado un pedido de participación en el Mundial de Suiza de 1954 a la FIFA todavía, conducida por Jürgen Rimet. Y la FIFA le había contestado un año y un mes antes del Mundial que ya era tarde. Entonces, ¿quién se aisló? Claro. ¿El peronismo o la intención fue a aislarlo? Claro. Exacto. La intención fue a aislarlo, pero no. Sí. Vamos. Por eso. Entonces, todo es según quién la cuenta, ¿no? Y como la historia oficial la contó el gráfico, es bueno. Todo se convirtió. Todavía hoy, algunos colegas de ustedes y nuestros, como por ejemplo Ezequiel, Fernández Mour, sigue diciendo eso. Todavía sigue diciendo eso. ¿Porque lo creyó o porque le conviene creerlo? Porque además trabajó en el gráfico Ezequiel. Por lo menos. Y la noción. Exacto. En este Mundial, esta selección que tenemos ahora con este técnico, ¿cómo la ves? Todo depende de Messi. El técnico tiene... Pero entonces estamos en la misma de siempre. Messi, diez más. Bueno, no tiene tanta culpa por ahí, no tiene tanta culpa este técnico porque en realidad le tiraron un hierro caliente, le dijeron clasificate y bueno, después que tuvo dos o tres partidos amistosos para poder hacerla. Ahora, él está con muchas dudas porque él es un admirador del juego de Bielsa. La idea de él es jugar con línea de tres atrás, pero claro, con línea de cuatro. Claro, pues no trabajó. No trabajó. No trabajó. Justamente. Es lo que hacemos todas las semanas nosotros. Justamente. No han hecho fútbol, la hacen gimnasia y no han practicado fútbol. Justamente, justamente. No, no, no. Y además las lesiones que tuvo, ¿no? Las lesiones que tuvo y los referentes históricos del plantel que ya no están en nivel competitivo. Él no puede soslayar que en los segundos tiempos contra Nigeria y contra España al final nos comimos Diego en dos partidos y con línea de cuatro. Y hacíamos agua atrás que era peligroso. te das cuenta, entonces él no puede insistir ya de titulares con todo el respeto que me merece a mí Javier Mascherano pero que no pudo jugar ya ni desentrar en Europa y tuvo que jugar y ir a China con 34 años y con Viglia con 32 y falto de fútbol porque se rompió la vértebra. Entonces, hay cosas que no van. Tenemos el promedio de edad más alto de todos los mundiales. Segundo mundial consecutivo. Pero es una locura. 29 años de promedio. Una cosa es que juegue Messi con 31 porque Messi está más allá del bien y del mal. Bueno, pero es un monstruo. Está más allá del bien y del mal. Messi es algo extraordinario fuera de toda discusión. Para mí, creo que es lo mejor que yo vi. Es un extraterrestre, no es un jugador. Con Messi tuvieron que diseñar un dispositivo táctico cognitivo nuevo, el Presi Impirania. ¿Estamos? Por más que Messi la agarre a mitad de la cancha, medio equipo rival abandona sus posiciones y sus funciones para tratar de evitar que lance, asista o encare. Eso no pasó nunca ni con Di Stéfano, ni con Pelé, ni con Puska, ni con Diego. Eran otros tiempos, pero eso no pasó nunca. Este, como dice el mono burro, que es muy simpático, cuando Messi agarra la pelota empieza a temblar en área. Sí. Es algo tremendo. ¿Te das cuenta? Claro, es tremendo. Y que hace a los 31 años esto. Entonces, tenemos muchos problemas. Di María también está a los 30 años, Abuelo está a los 30 años, Higuaín está a los 30 años, Mascherano, y Biglia, y otra cosa que a mí me preocupa es la falta de altura al equipo. Y el, en la camiseta, en la camiseta. Que parece que no va a ser titular. Claro. Va a ser rojo. Claro. En la camiseta tendríamos que tener de sponsor al PAMI. ¿Cómo lo ves? Yo quiero que sea la campeón porque necesitamos una alegría dentro de todo este desastre que estamos viviendo. Pero bueno, hay que decir las cosas como van. ¿Cómo ves el tema de la improvisación permanente del entrenador de puesto? Sí. Es que está muy inseguro. Claro. Él está muy inseguro. O sea, que te metan en la previa del Mundial, 10 goles en dos partidos, te hace dudar de todo. Y encima se te viene lesionando los muñecos, él a Lanzini le había puesto muchas fichas para que le hiciera el nexo con dinámica. Era el socio que quería para Messi. Entonces, claro, ¿viste? Entonces, y errores que cometió, yo creo que no podemos depender que no se nos rompa ni con 30 años, ni Higuaín, ni Agüero, porque se nos rompe uno de los dos, ¿y qué hacemos? Tenemos que sacrificar a Messi y entonces ya no puede armarme y tratar de ir a meterlo adentro. Él tenía que haberlo llevado al goleador de fútbol italiano y se deje romper, por lo menos como alternativa. Aunque sea para distraer por arriba, porque ¿quién te distrae por arriba? ¿Qué va a cabecir? Y María. Higuaín, ¿cómo decís que llega? Con toda esta expresión, las tres finales, esa cosa constante. Mira, uno no quiere, a ver, Jorge Valdano, entre varias cosas que Jorge analiza con profundidad, definió algo como el miedo escénico. Yo puedo entender que vos falles un gol en una final. Es raro que vos te caiga una pelota sola en el área, sin marca, para tu pierna a avi y no la hacerte ni el arco. Ahora, cuando te pasan tres finales seguidas, ahí hay algo más que casualidad. Hay algún nivel de presión en los momentos culminantes, en los momentos límites que le está costando manejar, que le está costando manejar. Y además, la temporada de Higuaín no fue muy buena. En los últimos tres meses creo que metió un gol de cabeza, nada más. Y el otro pibe hizo el doble de goles y es el goleador de uno de los dos o tres fútbol más competitivo del mundo. Entonces, algo, y precisamente no sale campeón, si no fuera por él, ¿a dónde estaría el Inter? Entonces, yo no te digo que lo haga titular, porque eso es gusto del entrenador. Pero, ¿cómo no vas a llevar al goleador del fútbol italiano? Y encima te mejora el promedio de edad o mundial. No, ahí estamos haciendo las cosas mal. Y encima te da altura. En las dos áreas que no tenés. Entonces, yo lo aprecio a Jorge, que es un tipo laburador, honesto, hasta me cae simpático, te diría. Pero me parece que está en un mar de confusión y ojalá Messi nos pueda sacar de él. Antonio, te agradecemos que hayas venido, pero te vamos a corroborar porque durante este mundial te vamos a convocar seguido para que nos vengas a ayudar a analizar el mundial. Un gusto, pero más o menos coincidimos en lo que estamos viendo. como problemas potenciales. Con la única diferencia que Diego y yo a San Paoli no nos cae nada bien, pero bueno. Pero es problema nuestro. Ahí hay una mano de Messi, el padre de Messi, porque venimos de una asociación de técnicos rosarinos en cadena, ¿no? Exacto. Es muy evidente, ¿no? Lo que está pasando ahí, me parece. Te agradezco mucho. Al contrario, digo. Uno.